La película es un policial, un policial negro, un thriller, que en realidad comienza como una comedia, como algo parecido a una situación así cotidiana entre dos personas que se conocen mucho y que tiene un vínculo muy particular. A medida que avanza la trama las cosas se van oscureciendo y lo que en primer momento parecía hasta una comedia de situaciones termina siendo una tragedia. Yo no la llamaría puntualmente, es una película de acción por marcar de tiros y ese tipo de cosas. La película es una adaptación de un obra de teatro que escribí y dirigí hace dos años y eso quizás también es más raro. Ver una obra de teatro dentro del género policial quizás es más extraño que ver una película argentina de género policial porque las obras de teatro por lo general no abordan el género. Para mí lo muy importante en principio es que la gente cuando ve la película no diga che, esto es teatro filmado. ¿No? Porque sería el garrón que dice che, es una obra de teatro filmada. Entonces bueno, primero hay que empezar a sacarle aquellas cosas que denoten su origen teatral. Por más que lo tenga esté bueno. Muchas veces vos te vas a ver una película que está basada incluso en una obra de teatro y decís che, esto parece teatro filmado. Bueno, mi primera idea es eliminar esos elementos y también abrir la película, porque la obra transcurre en un departamento, casi toda la obra transcurre en un departamento. Bueno, abrimos la película a la ciudad, la ciudad se ve, abrimos la película a los personajes que no están en la obra y que aparecen en la película. Es decir, se abre en el sentido de decir bueno, tengo otros espacios, tengo otros personajes, tengo un derrotero en la historia que en la película se ve y que en la obra se supone. El elenco, los actores protagónicos, que son María Celia Ferrero y Cuerna Mirosky, son los dos actores de la obra, son dos rostarinos a los que se le suman actores que no estaban en la obra y personajes que tampoco estaban de la misma manera en la obra, como decía, el personaje de Gastón Pauls, Norman Brisky y Ellie Medeiros, una actriz que vino de Francia a trabajar en la película. El presupuesto de la película es un presupuesto medio de las películas. Todavía no terminamos de cerrar, pero es una película que no va a superar los 3 millones de pesos por ahí. La película de Muda Prima Argentina hoy, estándar, son 5 millones de pesos o un poco más. Esta película no tanto. Tiene crédito en el Instituto del Cine, es un crédito en el Inca que obviamente hay que devolverlo. Pero sí, en realidad, filmar una película y estrenarla en los cines en términos convencionales sin un apoyo del Instituto del Cine es casi muy difícil. Esperemos que la pueda ver en los cines, porque también es otro tema. Las películas argentinas, por más que estén programadas para estrenar el día 12 de noviembre, los cines, que son los que programan las películas, justamente las cadenas de cine, que son la mayoría de los cines en este país, son cadenas también multinacionales. Y el lunes, recién deciden si te dan una sala de cine a las películas argentinas. Después que de jueves a domingo definen qué película se va, por más que la película esté anunciada, ustedes van a entrar a la cartelera de algunos cines y van a ver que la película está anunciada. El lunes yo me entero si la película se va a estar en los cines o no, y en cuántos cines. Es una cosa de locos, pero es la forma que tienen ellos de, de alguna forma, manejarse. El cine argentino tiene una, esto que decía antes, que tiene mucha posibilidad de ser producido, de ser hecho, de terminarse. Y tiene una imposibilidad, que es el cuello de botella, que es el momento que la piba tiene que salir a verse, a que la gente la vea. No tenemos, en ese caso, la competencia totalmente desigual. No, es un tipo divino, muy gracioso, muy divertido, digamos. Está afuscado porque le robaron algo, y lo que le robaron realmente es muy valioso. Entonces está diciendo que está con bronca. Obviamente porque el personaje tiene que tener bronca ante eso que le chorrearon, que evidentemente tiene mucho valor para él y que no sabemos de qué se trata. Pero él, personalmente, es un tipo muy divertido. Yo me cago de risa con él. Yo creo que la película está buena porque es entretenida, porque es una película de género. Justamente el género lo que hace es llevar a la gente a identificarse con cosas que son mucho más cercanas desde el punto de vista de lo propio, como también son cercanas desde el punto de vista de lo que reconocen en la película. Es una película que no es críptica. Es una película que tiene mucha posibilidad de ser entendida bastante bien por la gente y a su vez tiene una carga de humor importante y una carga de violencia importante. Bueno, son cosas que hoy por hoy se consumen.